Estos Fuchsia, vean qué perrísimos están en las zapatillas. Nunca me las pude poner. Ayer me fui de compras a mi tío Louis Vuitton. No han traído nada, solo me encontré esos tenis porque todos los tengo, la mera verdad. Y bueno, dije, pues me voy a comprar en qué sé esos tenis. Porque sí están bonitos, pero no han traído absolutamente ninguna tienda. No trae nada bueno, tienen puro mugrero. Yo creo que se les quemaron las neuronas. O será que voy todos los días a comprar yo mugrero y ya no hay nada nuevo. Bueno, vamos a sacar los tenis esos que sí me encantaron. Porque son blancos, 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 con plateado. Pues que no había nada más, no había nada más. Bueno, aquí están los tenis blancos que compré el día de ayer con mi tío Louis Vuitton. Y déjenles digo que sí los compré porque me encantaron. Vean la piel que tiene tan bonita. O sea, porque son blancos. Yo tengo toda la colección de estos tenis, toda la colección completa. La verdad, les voy a ser honesta, son muy, muy cómodos. Me encantan. Para mí son los número uno. Y tengo toda la colección de todos los colores. De oro, azul, rosa. No, 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 no. De todos, de todos. Entonces, ocupaba unos blancos, blancos. Y aquí los tengo. ¡Ay! ¡Qué belleza, qué belleza! ¡Ay, mi vida mía! Te amo, te amo. Bueno, les quiero decir que yo amo el color Fusion de la Barbie. Vean, esos zapatos más caros que Valentino sacó que costaron casi 5 mil dólares. Los pusieron después a un sale. Yo los compré a precio normal porque mi pie es el más pequeñito. 5 americano es mi pie. Y yo siempre tengo que comprar en cuanto salgan las cosas porque si no después ya no hay de mi medida. Estos Fuchsia, vean qué perrísimos están en las zapatillas. Nunca me las pude poner. Yo las compré hace año estas. Este, son de la marca Yusipi Sanote. Aquí está Yusipi Sanote. Ahí está la marca del zapato. Nunca me los pude poner porque vean qué altos están y son incómodos. Aquí están las botas de Givenchy, que es así, las amo. Vean, son de puros cristales. Esos zapatos no son tan cómodos, se los digo honestamente. Y yo compré toda la colección en todos los colores. Y pues, obvio, a mí encanta el Fuchsia. Y más que tengo en Miami muchísimas zapatillas color Fuchsia. Pero aquí pues les enseño algo de lo poco. Y les quiero decir que estos pares también los tengo en color azul. Están perrísimos, de verdad. Todavía el cristal, vean el cristal de zapato. Todavía es más hermoso que este, que este, que este. ¿Por qué? Porque vean el brillo que tiene este cristal y es más grande. Están hermosos, pero lástima, como les vuelvo a repetir. Me costaron súper carísimos y nunca los pude utilizar. Y también tengo color azul. Yo me volví loca y compré azul y rosa que salieron hace años. Y pues nunca los pude utilizar y están perrísimos, perrísimos. Pero bueno, para que vean que me encanta lo color Fuchsia. Es un color que me encanta, mi color favorito. Y pues sí tengo muchísimas ropas, zapatos, carteras. Como les digo, todo, tengo en todas mis mansiones diferentes, mis cosas regadas por todas partes. Pero sí me encanta. Es un color muy bonito, la mera verdad. De hecho, hoy me iba a poner estas zapatillas con un traje Fuchsia que tengo muy perrís. Pero no se salga. Yo sé que estoy mal de la cabeza porque en realidad, miren, todas las zapatillas que he comprado, yo soy de que en cuanto salen el primer día, en cuanto salen yo las compro. Porque mi pie es muy pequeño y no me puedo esperar porque sale muy poco del número 5. O hay que ser una orden especial porque mi pie es muy pequeñito, como les digo. Entonces tengo el montón de zapatillas de todas las marcas que ya no alcancé ni a ponerme. No las he estrenado para que me entiendan y sin embargo ya las pusieron on sale, todo el montón. Pero bueno, yo tengo que comprarlas en cuanto salgan porque les vuelvo a repetir. Mi pie es tan pequeño que solamente hacen un par o dos y pues obvio tengo que correr a comprarlas. Pero como les digo, a mí me encanta el color Fuchsia. Es un color muy alegre, muy bonito y pues todos los colores me quedan espectacular a mí. Vean qué belleza. Y esos son los más caros que Valentino ha sacado. Yo tengo toda la colección de Valentino. Tengo años, años comprando con él, más de 20 años. Y pues la verdad esos son los más perros que ha sacado Valentino. Bueno, estaba mirando hace rato, desde ayer claro, que agarraron un trailer con 172 indocumentados que venían para acá, para Estados Unidos. Entre ellos venían bastante niños menores de edad. Y ellos desesperados porque se venían asfixiando dentro del trailer. Ellos alcanzaron a entre todos a desmantelar el trailer por adentro, quitar las láminas para poder que les entrara aire. Porque el maldiote que los traía, como siempre pasa lo mismo, los dejó botados, huyó. Imagínense, pudieron ver muerto toda esa gente asfixiada con esa calor que está tan fuerte. Ay no, este tiempo es muy malo para que crucen para este lado. Porque siempre en la calor mueren miles y miles de indocumentados por querer cruzar para este lado, exponer sus vidas. Ahora, exponer la vida de niños menores de edad es lo peor que pueden hacer. Eso no lo hagan. Eso es muy... Yo sé que la necesidad de venir a este país a un mejor cambio de vida, yo sé que es muy grande, la mera verdad, muy grande. Pero aún así, ¿por qué arriesgar a los niños menores de edad? Eso no pueden hacer porque ellos no saben a qué se están exponiendo. Esa es la verdad. La gente grande por lo menos sabe el peligro a los que vienen cuando brincan para este lado. Pero menores de edad, no los expongan, déjenlos allá en su país, no hagan eso. Ahora lo más triste es cuando yo veo que traen niños pequeños, ese es el dolor más grande. Recuerden que los coyotes siempre, siempre, no es la primera vez que pasa lo mismo. Eso ha pasado varias veces que los han dejado botados y la gente ha muerto. De milagro que ellos se salvaron porque desmantelaron arriba el traleo donde venían todos ya asfixiando. Y acababan de agarrar, acababan de agarrar otro traleo que también venía con más de 100 personas, también igualmente, a punto de asfixiarse. O sea, en este tiempo que está tan caliente, miles y miles de indocumentados mueren. Recuerden, vale más sus vidas que venir a este país de esa forma y arriesgar sus vidas y no nomás sus vidas, las de sus seres queridos, los hijos, las niñas menores de edad. Recuerden que esos coyotes, yo les he dicho que ellos no son responsables, ellos no les importa, ellos los dejan botados, tirados, al medio camino. No les importa que se mueran. Entonces, tomen conciencia, no se traigan a sus hijos menores de edad, que ellos de verdad, en serio, no tienen por qué pagar las consecuencias. Entonces, hagan conciencia de eso, porque la verdad, muere muchísima gente en este tiempo. Bueno, ahora sí que tengo buen trabajo todo el día. Así, ¿cómo se los cuento? Con esta piedra que ustedes ven, miren, todo el día me la pongo así. Y así. Es para que la piel esté bien, bien estiradita y para que no se me vayan a hacer gorditos en la cara, ni exceso, para nada. Y aquí en el cuello. Todo el día tengo haciendo eso. Así es que ese es mi nuevo trabajo. Porque la mera verdad, yo no quiero tener mi cara gordita. Quiero tener mi cara bien afilada y así me todo el día me la paso. Ya se me duele. Mira qué bonito. Con esta piedra de cuarzo, para que la cara se me suba hacia arriba. Ah, no, yo no quiero ponerme vieja. Yo tengo miedo a la vejez, que no se imaginan. Yo quiero estar joven, bella y hermosa. Bueno, dicen que dándose uno masaje con ese tipo de piedras de cuarzo. Aparte, mira la forma que tiene la piedra. Entonces, esto te ayuda demasiado para que la piel no se hagan esos gorditos de aquí de los lados. Que nadie queremos tenerlo. Y para que tampoco se hagan así en el cuello gorditos. Entonces, mira, qué padre. Y aquí lo hago con fuerza para que no se me hagan los surcos de aquí. Que miren que no los tengo, gracias a Dios que no los tengo. Pues yo me cuido bastante mi piel. Vean qué bonito. No, esto es buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo darte masajes en la cara para que la cara no se te hagan gorditos ni nada por el estilo. Si quieres tener tu cara bien afiladita, bien bonita, pues aquí mira, dale, dale con el masaje. ¿Eh? En vez de estar allí dormida roncando, sacándote los mocos, mejor ponte a darte masaje. Bueno, quiero decirles algo muy importante, muy importante para mí, que estoy muy feliz y muy contenta. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Este, a consecuencias de que este hombre colombiano, Javier Naranjo, me hizo esa estafa de 2.500 dólares de haberse pasado por millonario, que es un mentiroso estafado. Bueno, yo he recibido miles y miles y miles de mensajes de mujeres donde él también, ellas. Entonces, el haberlo yo expuesto en las redes sociales y hablar y decir quién es él y descubrir qué es, eso ayudó a muchas personas. Y va a ayudar, obvio, a que él no siga haciendo de lo suya, de que él no... Hay muchísima gente que me sigue, que... Ustedes saben que las redes sociales es como una espuma que se espuma por todas partes, se riega por todas partes. El alcance que tengo de unas redes sociales es muy bueno. Entonces, se dieron cuenta y pues que gracias a lo que pasó es que yo lo expuse en las redes sociales diciendo en realidad quién es él y que los videos que tiene en sus redes sociales, todo es mentira y que los baja totalmente. Yo quería ser el gato de alguien por ahí que le lava los carros, se los cuida y todo eso se hace pasar por el millonario y por el dueño de todo eso. Entonces, estoy muy contenta y muy feliz, como les digo, que la gente, muchas personas me han escrito gracias, muñeca, por exponerlo, por ponerlo y por decir la verdad. Porque este hombre, así, 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 muchas mujeres. Entonces, yo estoy muy feliz y muy contenta de poder ayudar a todas esas mujeres por medio de mis redes sociales y exponer y decir la verdad. Colombiano Javier Naranjo, estoy feliz, estoy contentísima. No saben lo feliz que me... yo me siento la mera verdad. Verlo descubierto y ver puesto la verdadera verdad de este hombre para que no confíen en él y no confíen nunca más en nadie más. Así de fácil.